¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos vamos a visitar más aquí en Marquillón. Vamos a ver ahí apenas va amaneciendo. Aquí están los barquitos esperando entrar. Y el día de hoy traemos el plan de jiguear. Esta es una especie que tengo un rato sin sacar. No me regales, es otra especie. Si nos toca sacar la web proyecto, hay un documento. Y pues el plan es ese, ir a jiguear. Ahorita vamos a poner un poco de carnada para activar los peces. Ahí vamos a lanzarle, se muestra como la zorro para las sierras. Aquí ya traigo armada ya la zorro para las sierritas. Y unos jigs. Y ahí les comparto lo que salga. El sueño es como puñada. Y ahí viene Jorge también ya listos para la pesca de hoy. Vamos a ver qué tal nos va. Ahí Jorge va a sacar un puñito de sardinas ahorita. Para llevar de carnadista. Para traer las pescadas nomás porque con carnada no tiramos. Ahí está la carnada. Casi no hay. Casi no hay carnada. Quise nomás. Félix canada. Ahí está la orilla. Ojalá sacamos un puñito de sardinas. No sé si se alcanza a ver bien. Pero está lleno esta maíz. De puras sardinas. A ver qué onda. A ver si se alborotan. Con este puñito de carnada que llevamos. Ahorita ya vamos llegando al punto. Creo que ya están tirando ahí unas sardinas para que se alborote. Y yo voy a empezar a tirarle con esta solo. A ver si logramos algunas capturas. Cuando llegas están tirando. Estos ahí están aquí. ¿Dónde? Allí. Ahí va ahí va ahí. Ya lo vi donde el fuego. ¡Mira! ¡Mira! ¡El chiquito! Ahí estaba enfrente ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la sardina! Ahí está le va a tirar ahorita que se burro a ti ¡Es un animal de oro! ¡Ah! ¿Sierrita? ¡Ellas son las buenas! ¡Oy, oy! ¡Está aquí al lado de las sardinas! ¡Oy, oy! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Sí, el dorado! ¡El dorado! ¡Uh! ¡El dorado! ¡Jajaja! ¡Una sola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está chiquita, güey! ¡Si se puede, se va a ir! ¡Mira! ¡Es que se madrean muy feos estos con los gringos! ¿Cómo vienen? ¡Mira! ¡Mira! ¡No se deja nada! ¡Mira! 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 me di la camara por si se pega algo ahorita que lo suda y luego luego pues ya ven ya esta pegado bien doblada la cañita mira que nos trajeron el dorado es dorado doradito en el trasferente se ve un dorado este ya lo estamos tienes dorado? creo que trae un dorado un gran ganchito esta pesadito arrastra bastante agua un machito otra vez se ha ganado en la rima del dorado veanlo, veanlo veanlo va con tu jefe veanlo mira que le va a llegar mundo sabroso este ya llego ahí esta el lider no lo veo es baba Es vaga Ya está blanqueando el mío Vamos a ver que es Porque no sea un jurelón Ya he hecho el cabeceo en la vara Coleteo Están echándose círculos Ya jurelio Esto no es lo que estábamos buscando Es que si viene mal Se siente pesado Ataquí la técnica está fácil Sin más se agarra el jistito de entrar hacia atrás ¿Dónde? Veamos que se hunde que llegue al fondo ya no lo traemos ¿Qué es lo que estábamos buscando? ¿Qué es lo que estábamos buscando? ¿Está chido? ¿Está chido? ¿Está chido? ¿Acá le pegamos algo más? ¿Cierra? ¿Cierra? Una sierrita Una sierrita No, está morrilla Una sierrita Es de la familia El Golden Se le llaman el Golden Ahí está una sierrita Con la rapala skipper Y un jistito trick metal Pinta, pinta Pinta barrileta ¿Ve cómo vibra? No creo mira como vibra güey quien sabe que pasa aqui pero esta vibrando mucho la caña mira como vibra esta maíz robado un cocinero robado solo esta vibrando pero si le tiro ahi esta la raya ya la agarró en la bajada se fue para arriba como dorado güey brinco o que seria dorado? la sierra brinca tambien por quien sabe güey corrio derechito para arriba ahi viene ya va para arriba a ver que traemos aqui esta interesante sierra yo veo como sierra viene robada güey por eso viene robada? si ando robandome aqui donde esta el canchito güey? no 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 si aguanta si aguanta viene bien ahora otra sierra muy buenas sierras que estan saliendo aqui especiales ahi esta ahi esta pitando sonar ahi esta pitando sonar güey chequense nomas ahi esta sierra con el trick metal es el mero maton yo bravo esta yo bravo esta se va a cabecear recient jurelones ah pues esta cabeceando güey no 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 me regalones ahi ahi a lo chido esta pesadito asi esta va a ser jurelones esta medio raro pero no es sierra no es sierra que es? es sierronon sierronon? ah sierrones no me moches por favor chiquita eh pásame el gancho güey ya se fue güey sierron chiquense nomas la sierronona con el jig trick metal nomas salio porque la agarro del puro gantecito si no se nos va buenisima que esta ya me estaba grabando una pura sierra otra sierra ahorita se pegó un dorado ahorita con el jig a ver si lo logramos ha hecho unos brinquitos buenos sabrosos ahi ahi se trajo otro parece ese si no? si güey mira va a llevar la lancha ahi 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 ya vamos a traer el dorado ahi esta ahi vienen otros güey como 10 güey ah wey un chingo de dorados se solto el mio se solto el mio lo voy a tirar contando ahi anda con unos 10 El tuyo estaba bien grande Ya no se ven Ahí andaban Mira, mira, mira Mi señor no te voy a atravesar Y el dorado ahí también estaba Ya, mira, ahí lo agarre ¿Ya se asultó? Sí, te lo asultó Aguasame ¿Dónde está el dorado? ¿Dónde está el dorado? ¡Dora, dale! ¡Dora, dale! ¡Dora, dale, dale! ¡Dora, dale, dale! ¡Otra vez te agarré! ¡Voy a ir al dorado! ¡Déjalo ahí! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está ahí! No se dejó el dorado Y bueno, hasta aquí el video de hoy Ya salimos a tierra Ya estoy aquí subiendo las cosas a la camioneta Y, pues bueno, nos fue bastante bien Salieron, ahora sí que muchas sierras al final Nos cambiamos de punto y ya hay bastantes sierras Una buena chula con la cañita Okuma Altera para Slow Jigging Y por ahí, este A veces la que me sé grabar los dorados Tuvimos alguna acción ahí con los dorados Salieron unos cuantos Pequeñones, pero bueno También se pone divertido Es todo por hoy Nos vemos en la siguiente salida